arros, arrastró árboles, personas incluso también, estuvo bastante intensa la lluvia. Es que como usted ya bien lo sabe, Nogales está entre cerros, la lluvia se acumula en las partes altas y se viene con toda la velocidad hacia abajo y se lleva absolutamente todo lo que encuentra a su paso. Y saben de eso muy bien los habitantes de la frontera de Nogales, pero todos los años sucede exactamente lo mismo. El caso es que una copiosa lluvia que se presentó en el poniente de aquella frontera de Nogales provocó la conformación de fuentes arroyo de agua como uno sobre la avenida Tecnológico. Ese es el clásico de la frontera de Nogales, el de la avenida Tecnológico, que arrastró varios vehículos, incluido uno abordado por una persona. ¡Qué susto se llevó esta persona! De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Gustavo L. Manríquez, la lluvia fue poca en el casco urbano poco después de las 13 horas, pero hacia el oeste de la ciudad se precipitó mayor cantidad de agua. Fue poco después de las 13, 20 horas cuando se registró a la línea de emergencias que una persona estaba atrapada dentro de un vehículo que había sido arrastrado por el agua en el arroyo del Tecnológico. Una unidad de los bomberos arribó al lugar a la altura de la calle Ures, en la colonia Granja, donde vieron a un hombre de edad adulta, de tez morena y vestimenta de color oscura que estaba parado a un lado de un sedán Stratus de color dorado, modelo atrasado y con placas de circulación del estado de Sonora. Llevándose el susto de su vida. La persona ya tenía la corriente de agua hasta las rodillas, pero con el rápido actuar de los bomberos, que ya se la saben los bomberos de Nogales, pues ya saben cuando está lloviendo qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, etcétera, etcétera. El caso es que pudo ser rescatado mediante una escalera que le acercaron para subirlo por una barda y después bajarlo por la cochera de una vivienda. Gracias a Dios, totalmente ileso. Además, se reportaron otros vehículos arrastrados por este arroyo, así como decenas de unidades más averiadas, en encharcamientos como el presentado sobre la prolongación Beltrones a la altura del Parque Industrial de San Ramón, sobre la calle de los Niños, que es de Terracería, y por donde se encuentra el edificio del DIF municipal, se presentó un hundimiento de tierra donde quedó siniestrado otro vehículo, aunque sin víctimas humanas en este caso. A la altura de la esquina entre la avenida Álvaro Obregón y Tecnológico, donde desemboca el arroyo hacia el embobedado Los Nogales, bomberos evitaron que un chofer de autobús urbano circulara sobre la avenida con pasajeros a bordo debido al volumen de agua que llevaba precisamente la rúa. Vean nada más las imágenes, amigos del auditorio. Por eso lo quise compartir con ustedes. Si usted se para y quiere decir, no, yo soy bien fuerte, a mí la corriente no me va a arrastrar, se para y se lo llevan de manera inmediata. Estaba muy, muy fuerte. Ahora, imagínese un vehículo, cuánto es el peso de un vehículo, pues es algo considerable, y se lo llevó. Afortunadamente, le insisto, los bomberos reaccionaron ahí de manera temprana para poder a salvo a esta persona de edad avanzada que trató de cruzar el arroyo, pero con esa corriente eran muy, muy pocas sus posibilidades y más en ese vehículo. Sigue con...